Votarla por votarla. ¿Por qué queríamos regresar al poder? Para ejercer un gobierno comprometido con los empobrecidos y que tome todas las medidas pertinentes para alcanzar la justicia social. Para eso queríamos el gobierno. No queríamos el gobierno para ser ministro. Hay compañeros y compañeras, mujeres y varones, no importa el sexo, que creen que porque son ministros, porque son directores de tal cosa o porque son el secretario político o la secretaria política de tal territorio, se merecen pleitesía y hay que rendirles pleitesía. Que poco más y tanto falta que tengan el anillo como el Papa, porque ya ni quiere que se lo bese, pero bueno, para que le desee el anillo, porque fulanito es tal o la sutanita que se han creído. Si el cargo que ejercen, no importa cuál sea, es delegado por el pueblo de Nicaragua, por el pueblo en su conjunto y en particular por los sandinistas, pero no es que están ahí por su linda cara. Ellos pasan, el frente queda. Es así. Y entonces, pero además, o sea, podemos citar muchos ejemplos de estas cosas. Entonces, ¿en qué momento ocurrió ese quiebre? ¿En qué momento los sandinistas dejamos de educar a nuestros hijos en los valores sandinistas y a nuestros nietos? ¿En qué momento? ¿Por qué ocurre ahora que encontramos o vemos muchachas y muchachos, hijos de veteranos sandinistas que están ahora, que son ahora enemigos del frente sandinista a muerte? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Les hicimos creer que la militancia del frente era para vivir bien? ¿No les transmitimos adecuadamente los valores? ¿No les enseñamos los principios básicos? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Porque que hoy anden, algunos muchachos, algunas muchachas, hijos de sandinistas connotados, vos no le podés juzgar al padre o a la madre. Culpa tuya. ¿Quién sos vos? Ponete en esos zapatos. Vos no sabés lo que ahí ocurrió. No sabés las influencias que tuvo esa persona. No sabés. Pero podés tener una idea general. Hombre, algo falló. Y probablemente no es solo responsabilidad del padre o de la madre, es responsabilidad del conglomerado sandinista. Porque el muchacho o la muchacha no solamente se fija en su papa y en su mamá, si son o no son sandinistas y si son portadores o no de esos valores y principios, también se fija en el entorno. Y yo conozco muchachas y muchachos que te dicen, mi mamá, ¿por qué es pendeja? O mi papá, ¿por qué es pendejo? Porque les ha prevalecido más el valor de la mercancía comercial que le irradian otros compañeros, otras compañeras del entorno de su familia que dicen ser sandinistas, pero que son oportunistas. Entonces no necesariamente la responsabilidad total es del padre o de la madre o del abuelo o de la abuela, lo que sea. Y al revés, también vemos connotados opositores cuyos hijos son sandinistas. O no, vas a decir que no, connotados opositores, golpistas total, como diría un compañero. Y que sus hijos son sandinistas y consecuentes y firmes y ejemplares. Hijo de connotados opositores. O sea, en todas partes se cuecen habas, hermanos. Pero algo nos pasó a una parte de nosotros que ya no supimos ser ejemplo de los principios y los valores que nos enseñó Carlos Fonseca, que inspiraron la fundación del Frente Sandinista y el triunfo de la revolución. Algo nos ocurrió a una parte de nosotros. Y nos toca reflexionar y reparar, corregir, enmendar, con hechos. Más que con palabras, con hechos, nos toca. Nos corresponde hacerlo a los que hemos fallado. Y enaltecer a los que han sido rectilíneo, íntegro a lo largo de todos estos años, que son muchos, que son calladitos, calladitas, que no andan pregonando nada. Trabajan como hormiguitas, que no les gusta ostentar nada, ni figurar en nada. Y que son extraordinarios a la hora de trabajar. No son los que andan diciendo trabajen, sino que dicen, llegan y preguntan qué es lo que hay que hacer. No andan pidiendo un cargo a cambio de incorporarse a una tarea, sino que simplemente cumple la tarea. Y son miles, miles los que son así miles. ¿Por qué crees que estamos como estamos? Por esos miles. ¿Por qué tenemos las debilidades que tenemos? Por esos cuantos que perdieron en el camino valores y principios. Por eso es que perdimos esos valores y esos principios es que tenemos los problemas que tenemos. Pero por esos miles que nunca lo perdieron, es que tenemos los triunfos que tenemos. Las dos cosas. Pero, úrgela el ejercicio autocrítico. Aquí no es solamente vos. Y vos. Y uno. Uno en que ha fallado. Porque somos magníficos para andar fulanito, tal cosa, tal cosa. Y vos. Ya te diste cuenta de los problemas que tenés. De los errores que has cometido. Que tu manera de ser no se corresponde. Con lo que debes ser un portador de principios y valores revolucionarios. Ya te diste cuenta que así estás. Si ya te diste cuenta, ¿quieres corregirte? Si quieres corregirte, ya empezaste. Un proceso en cadena. La reflexión autocrítica. El admitir lo que es difícil, que es admitir que uno se equivocó. Eso es muy, muy difícil. Eso no está en la naturaleza humana. El admitir de que uno se equivoca. Uno siempre justifica, busca mil excusas, explicaciones. Total, que uno no es el responsable. Pero eso no es solamente un sandinista. Todos los seres humanos somos así. Gracias. Gracias. Gracias.